En la cápsula de hoy, te voy a hacer dos recomendaciones muy, muy importantes antes de tomar la decisión. Lo primero que te invito es a que revises al detalle cada uno de los beneficios que te ofrece cada uno de los países. En nuestro blog, laviajerainteligente.com, en la sección donde dice países de acogida, vas a encontrar el detalle con los beneficios de cada uno de los países. Y dos, que tomes la decisión del país al que quieres viajar en base a los objetivos que tienes en el largo plazo. Te doy un ejemplo. Si tú eres ingeniera, si tú quieres de pronto hacer una especialización, una maestría, te gusta o estás en el ramo de la investigación, un buen país para que desde Colombia o desde Latinoamérica te enfoques en hacer tu proceso puede ser Alemania. ¿Por qué? Porque en Alemania hay una muy buena oferta educativa, hay muy buenas becas, hay muy buen nivel educativo y vas a poder acceder, de hecho, en este país son mucho más abiertos a que te puedas quedar estudiando allá en alguna de estas carreras. Así que ese es un beneficio que debes tener en cuenta o que debes contemplar antes de elegir el país. Ahora, si tú, por ejemplo, tu enfoque es más sobre las humanidades, sobre las artes, otro buen país para que puedas hacer tu proceso como PER, puedes llegar a ser Francia. Francia también tiene excelente oferta educativa y también son abiertos a que te quedes estudiando allí. Entonces, si tu carrera tiene enfoque más artístico, puedes también contemplarlo como segunda posibilidad. Ahora, si tu enfoque es simplemente ir a vivir un intercambio, ir a aprender el idioma, buenos países para hacerlo, para mejorar tu nivel de inglés en este caso, pueden ser Holanda, Luxemburgo, Dinamarca y Suecia. Porque si bien son países que se encuentran ubicados al norte de Europa, en donde el inglés no es como tan popular para nosotros en Latinoamérica, el inglés también es idioma oficial en estos países y te vas a poder comunicar y mejorar muchísimo, muchísimo toda esa parte de comunicación en alguno de estos países. Entonces, bueno viajeras, espero que hayan encontrado útil esta información y nos vemos en las siguientes cápsulas.